...tras conocerse la noticia de que la bandera de México apareció en un video del grupo radical Estado Islámico, conocido como ISIS. En la grabación, los terroristas además amenazaban a otros 59 países que consideran sus enemigos. Preocupante, ¿no? Agustín Olay tiene los detalles desde el DF. Agustín, cuéntanos. Así es, Mari, la noticia llegó hasta la capital del país donde, como vemos, la vida transcurre con normalidad. En un nuevo video de propaganda del grupo terrorista Estado Islámico, aparece la bandera de México junto con la de otras 5 de 9 naciones que los radicales yihadistas tienen en la mira porque, según ellos, conforman una supuesta coalición global que lucha en su contra. La grabación de cuatro minutos está repleta de imágenes bélicas y mensajes religiosos del grupo terrorista. El video no menciona directamente a México. Y por supuesto, México no es ajeno de presencia de ISIS. Pero Cristian Montero, especialista en seguridad nacional y terrorismo, dice que el gobierno debe reforzar su vigilancia interna porque asegura que desde hace 15 años se detectaron las primeras células terroristas en México infiltradas con grupos del crimen organizado. Y sobre todo entender los esquemas de financiamiento del terrorismo porque a final del día es en donde tiene esta coalición, delincuencia organizada, en todas sus aristas, terrorismo para consolidar esta actividad. En las calles, algunos mexicanos no perciben el video como una amenaza concreta. Opino que no, porque no tiene ningún vínculo, ni mucho menos una relación de tipo histórico ni sociológico. Sin embargo, este experto advierte sobre la posibilidad que desde aquí pudiera planearse un ataque terrorista en Estados Unidos. Toda la infraestructura económica de abastecimiento material humano que genera las condiciones para que se pueda dar un ataque terrorista es en donde México debe de poner especial atención. Nosotros buscamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ni esta dependencia ni el gobierno federal han fijado aún una postura al respecto. Mari Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.